hola que tal amigos bienvenidos al canal más metal que hay hoy vamos a seguir con el disco que se llama Bleed Up y vamos a seguir con la rola que se llama Ayana Ad Love que viene en dicho disco que acaba de salir es una banda que me gusta mucho es una banda de metal sinfónico comandado por Jan de Adel artista holandesa igual que toda la banda y pues para no alargar más es esto ah comento por favor si pueden ayudarme a regalarme su like suscríbete a la campanita para que se fan cuando voy a subir contenido y no lo sabrán y ayuden a llegar a la media de 300 usos que los agradecería un montón compartan este vídeo en sus redes sociales y compártanlo con sus amigos para que youtube recomiende este vídeo y los demás también y espero que ha desagrado regálme su like y muchas gracias vamos a empezar A ver empezamos con un intro pesado así como debe ser así como debió haber sido el disco anterior me gustó ok este sonido atmosférico más calmadito entramos a los besos qué buen sonido heavy esas guitarras está mejor preparado mejor el disco es que este disco bebé le pusieron más cariño me gusta esto es es Gracias por ver el video. Esa voz de Sharon, como siempre, se caracteriza. Es una muy hermosa voz. La verdad, canta como los ángeles. Gracias por ver el video. No sé cómo decirlo, pero va muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recordemos que Within Temptation para nuestros amigos mexicanos viene el próximo 24 de abril al Auditorio BB en la Ciudad de México. Así que no se lo pierdan para que escuchen la voz de Sharon en vivo y disfruten esta voz. Within Temptation hace conceptos muy buenos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Excelente rola, si me gustó, es de las que más me ha gustado, está muy heavy, la verdad que sí, está muy bueno. Bueno, pues si les ha gustado el video, por favor regalen like, recuerden pasar a ganar, tengo más precauciones. No se les olvide pasar también a las demás redes sociales, voy a ponerlos en los comentarios y en la descripción. Que tengan muy buen día y no se les olvide seguir escuchando Lead Out, The Within Temptation, que es el nuevo disco. Y les recomiendo mucho a esta banda holandesa, nos estamos viendo, cuídense y sigan teniendo un buen año. Bye. Bye. Gracias por ver el video.